Vamos a decir grande y fuerte Es el Señor Felicito y majestad Coronado por poder Digno de amor a tu adoración Felicito y majestad Coronado por poder Toda gloria y honra sea para Él Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Felicito y majestad Coronado por poder Digno de amor a tu adoración Felicito y majestad Coronado por poder Toda gloria y honra sea para Él Vamos a hacer despedidos en este momento Que la bendición de Dios Que la bendición de Dios para el poder La bendición de Jesucristo Dios Hijo Dios Hijo Que la plaza De Dios Espíritu Santo Vaya con nosotros Te voy a ir adelante Y podamos ser luz Para que no se lo necesite En el nombre de Jesús Amén 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 Amén